Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero Coleccionista y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de otra figura del trip pack que conseguí anteriormente y ni más ni menos muchachos, vamos a hacer la revisión de Groot Adolescente, esta que está por acá es un trip pack que salió bueno, bonito y barato para que tengan muchachos paciencia de coleccionista y este hobby tan bonito, tan padre, no desangre sus carteras sin más ni más, yo sé que les va a gustar y bueno muchachos, aquí ya tenemos fuera en su empaque a esta figura de su trip pack y vemos que está muy padre, muy acorde a lo que es el tamaño y al diseño y antes de ver cómo se siente esta figura en nuestras manos les voy a platicar una pequeña historia para los que no han visto revisiones anteriores mías de este muchachón él es Groot y él es un superhéroe de ficción que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics, creados por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby este personaje apareció por primera vez en Tales of Astonish número 13 en noviembre de 1960 y es una criatura extraterrestre similar a un árbol sensible aunque fue presentado originalmente como un villano el personaje fue reconfigurado como un ser noble y heroico allá en el 2006 y apareció en el cómic Annihilation Conquest más tarde apareció en el cómic Guardianes de la Galaxia formado o formando parte del equipo homónimo o sea, el equipo homónimo es el equipo que lleva el mismo nombre Guardianes de la Galaxia Groot apareció en una variedad de mercancía asociada con Marvel como series animadas de televisión, juguetes y tarjetas cabe mencionar que Groot es posiblemente el único personaje de Marvel que no habla un idioma sino que solamente dice su nombre por ejemplo en los cómics de los Guardianes de la Galaxia lo único que dice es yo soy Groot y lo único que puede decir y es nada más eso entre sus poderes se encuentra la succión de madera como comida es resistente al fuego, puede controlar los árboles y tiene un nivel intelectual de genio que aunque solo pueda mencionar su nombre pues vaya que es un genio desde su estreno en la película y debut en la serie animada Groot se ha convertido en un ícono de la cultura pop con su línea repetida I am Groot o yo soy Groot convirtiéndose en un meme de internet y ahora muchachos les voy a decir cómo se ve y cómo se siente esta figura ya en mis manos y ahora muchachos vamos a ver esta figura más de cerca y podemos ver que es un diseño de Groot pero en adolescente es máximamente o en su totalidad pues es de un plástico café café natural y solamente tiene unas aplicaciones de pintura verde pues viene siendo en esta pierna no tiene nada en esta pierna solamente tiene un poquito de musgo y un poquito lo que es en la parte de arriba de los pectorales en el hombro en este brazo no maneja nada en este brazo solamente tiene el hombro en la parte de la cabeza pueden ver aquí que tiene un poquito de musgo y el único plástico fuera de su color viene siendo esta ramita verde que viene siendo como el copetito con estilo de este muchachón y ya en la cabeza pues miren voy a hacer un acercamiento aquí miren maneja esta pintura platea dorada en los ojos con un exterior negro el cual se ve muy padre y obviamente la cara de enfadada de todos los adolescentes que dicen que nadie los comprende no sé por qué la verdad por eso son adolescentes a todos les duele y miren que padre se ve la figura y ahora vamos a hablar sobre sus articulaciones de entrada vamos a ver que tiene la cabeza montada aquí vamos a ponerlo esto hacia acá en una bolsión con disco miren se puede mover de esta manera obviamente el cuello por la forma que tiene para darle la postura de un adolescente enfadado miren la tiene hacia adelante en vez de darle una postura de adolescente pues erguido miren que padre está muy padre el concepto se le pone de una manera muy sencilla de tal manera que miren lo puede mover así la cabeza hacia arriba así hacia abajo y un poquito de movimiento lateral aparte de girar los 360 grados a pesar de ser una figura muy delgada se siente muy bien al tacto no se siente una figura económica miren clavo con disco en el hombro puede mover 360 grados y alcanzar la horizontal casi por poquito obviamente por lo delgado no tiene unión en el bíceps o tríceps pero en el codo tiene una unión similar a la del hombro de tal manera que alcanza los 90 grados y puede también hacer el giro de 360 en la mano también tiene unión de clavo con disco lo cual le permite hacer esto hacia abajo esto hacia arriba y los 360 grados aquí el otro brazo hace lo mismo en la cintura no tiene articulación pero en el pecho tiene esta bollo lo cual le permite hacer esto hacia adelante todo esto hacia atrás solamente es esto y esto es una pequeña flexión vale mucho la pena y pues igual un poquito hacia los lados solamente es esto no es mucho y puede girar los 360 grados obviamente tengan mucho cuidado con lo que son las esquinitas estas para que no se les esté estresando la figura en lo que es la pierna miren tiene una bollo aquí se le puede quitar de una manera muy fácil este es del plástico un poquito más duro BBC y este es un plástico un poquito más flexible obviamente tengan cuidado cuando se la quiten no se la quiten por gusto yo solamente lo hago para que vean como está la unión de tal manera que puedan ver como se mueve miren hace esto hacia adelante en su posición inicial hace esto hacia atrás hasta donde las pompis las pompis de tabla si lo de cebolla están para llorar miren aquí puede hacer este muy buen split miren que muy buen diseño y pues se mueve muy bien en el muslo no tiene articulación pero en la rodilla tiene la misma articulación que en los hombros de tal manera que miren casi alcanza los 90 grados y también puede hacer el giro de 360 muy parecido al grandote del Marvel Legends en el pie tiene esta punta este talón y un muy buen juego lateral así así se la resumo muchachos esta revisión de este muchachón el cual vale muchísimo la pena altamente recomendado yo ya le traía ganas a esta figura para que ustedes la vieran aquí y miren que bonita se ve así se la resumo muchachos y es una figura que vale mucho la pena y ahora para hacer una comparación con su yo del futuro miren que padre comparación aquí para que vean la diferencia de tamaños y pues no por ser pequeña esta figura la verdad tuvo un gran peso en la película de Infinity War si no pues pregúntenle a Thor no les quiero hacer spoiler pero vale muchísimo la pena la figura por el tamaño da a la escala vale mucho la pena y se las recomiendo de momento eso espero que te haya gustado mucho la revisión de esta figura la verdad este grudo adolescente está muy padre muy bonita la pieza muy bien hecha es un molde especialmente hecho para esta figura y pues está muy padre se las recomiendo y solamente ya nos va a faltar hacer la revisión de este Thor la verdad está muy padre la figura está muy padre este pack y no quise hacerlo todo junto como te comenté anteriormente me gustó hacerlo individual para que darle su lugar a cada figura porque las tres tienen muy buen peso aunque hacen equipo en la película por separado tienen muy buen peso en la historia si quieres seguir viendo más videos como estos por favor deja tus comentarios abajo suscríbete comparte y da like y gracias a todos los valientes que se siguen subiendo a mi tren del coleccionismo un abrazo a todos ánimo